Música Bueno, ya estamos de regreso con más de la revista de Sol a Sol y Valeria. La hipertensión es uno de los temas más complicados y más comunes aquí en Nicaragua y no crean que solo para el grupo poblacional mayor a los 60 años, no, sino que según el Ministerio de Salud cada vez es más común entre personas incluso de 20 a 30 años. Y a propósito que estamos ya en pleno verano, usted sale a la calle y siente ese calor, siente esa presión. El día de hoy con la doctora Paula André vamos a estar hablando sobre el verano e hipertensión, es decir, no solo qué frutas vas a consumir ahorita o que tengo que andar espectacular el cuerpo, cuáles son esas recomendaciones, pero también debemos de poner mucho cuidado a lo que va relacionado con la salud. Y hablábamos con la doctora, a propósito, bienvenida doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, doctora, un gusto. Ya estábamos nosotros como que estábamos empapados. Lo veo emocionadísimos con el tema. Es que nosotros comenzamos detrás de cámara y es que comentábamos de que ahora no hay edad para padecer de hipertensión. Definitivamente es una enfermedad que a nivel mundial se ha ido incrementando y en nuestro país también. La preocupación un poco es que se ha hecho más frecuente también en personas más jóvenes y ahí hay que tener un poco de cuidado porque antes decíamos hipertensos solamente los mayores de 40. Pero resulta que ahorita encontramos personas más jóvenes también hipertensas y la idea es que nosotros les saquemos jugo a todo lo que podamos aprender de esta época del verano. Y obviamente con el calor que ya se comenzó a sentir más o menos desde hace una semana. Ahorita en la mañana todavía estamos como fresquitos, pero realmente ya comenzamos a sentir aquella presión del calor. Sabemos que la cosa se pone peor y a mí me toca ver muchísimo en esta época en el consultorio a las personas hipertensas descompensadas por el cambio del clima. Entonces también es necesario que si ustedes tienen un familiar hipertenso, son ustedes hipertensos o pueden compartir la información con alguien, lo hagan. Porque realmente recordemos que nuestros alimentos son nuestra medicina y por eso la idea es que aprendamos a qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos esta condición para que el verano no nos afecte. Y aquí lo primero es tomarnos los medicamentos y controlarnos. Recordemos que la hipertensión tiene un nombre hasta bastante maluco y feo que es el asesino silencioso y realmente es porque la gente dice es que yo me siento bien, pero el hecho de que te sientas bien no garantiza que estés bien controlado. Entonces hay que asegurar que nos controlemos adecuadamente, tomarnos nuestros medicamentos de forma adecuada, pero recordemos que en esta época también la gastronomía varía un poco. Yo me imagino que ustedes ya lo están viendo. Claro que sí, ya con la sopa de queso ya es un gran cambio. Estamos viendo y experimentando y viviendo. Y eso que dice de las temperaturas es cierto, a pesar de que ahorita sentimos un poco de fresco en la madrugada, estaba leyendo casualmente hoy antes de venir aquí un diario y decía que las temperaturas van a estar incrementándose incluso hasta los 38 grados, imagínense, al menos aquí en el occidente del país. Entonces es como que bastante complicado, hay que estar preparado. Y estas personas que sufren de hipertensión, no solo estar bien ya con la pastilla, ya me doy la pastilla, me siento bien, aquí termino todo, voy a terminar bien el día. No, hay que tomar en cuenta otros factores también. Fíjate que tú mencionas algo que creo yo y es retomar la responsabilidad que tenemos del estilo de vida sana como parte de la estrategia que tenemos que tener para controlar una enfermedad. A veces somos súper disciplinados en la pastillita, pero de ahí para adelante se nos olvidó el resto de la lección. Y aquí es bien importante, en esta época del verano no solamente las personas hipertensas, sino que todos tenemos que echarle mano a una adecuada hidratación. Recordemos que la hidratación adecuada la hacemos con agua, la hacemos con aguas saborizadas. Ojo, recordemos, amanecer con el pichel de agua en la refrigeradora, colocarle trocitos de frutas, colocarle hierbabuena, colocarle gotitas de limón. Recordemos que hay personas que dicen, es que a mí el agua no me entra, pues es que resulta que el agua sabe a agua, el agua no sabe a nada, pero si nosotros tenemos la conciencia que tenemos que tomar agua y no somos muy amigos del agua, pues entonces busquemos cómo disfrazarla, coloquemosle alguna frutita, algunas gotitas de limón, hierbabuena, canela, pero también recordemos que podemos preparar aguas en forma de infusión y de té. Si cuando yo estoy hablando de té, no nos acordemos de aquel té de canela que nos daba la abuelita cuando teníamos dolor de regla, no, sino que recordemos que para estas épocas de calor, pues tomar bebidas frías también nos ayuda a controlar la temperatura, entonces nosotros podemos preparar tés de manera caliente y después se meten a la refrigeradora para tomarlos con hielo riquísimo. Personalmente, para las personas que tienen de pronto problemas de hipertensión, recordarles que la jamaica, por ejemplo, el apio, el pepino, la piña, son vegetales y frutas que son diuréticos naturales. Hay diuréticos naturales que aquí generalmente hay en todos los barrios y en todos los patios, por ejemplo, fíjate que el té de naranja agria tiene un potencial bastante bueno en la parte de eliminar líquido y en la parte del control de la presión arterial y se pueden tomar fríos, entonces son formas de hidratarnos, pero también obteniendo el beneficio de eliminar líquido. Y hay un tip o un consejo que es súper importante. En esta época todos debemos pelear, no solamente en el verano, sino siempre, a orinar de una forma clara, que la orina no sea tan amarilla y tan concentrada. Hay veces personas dicen, no, es que yo trabajo fuera y no puedo estar haciendo pipí en la calle, pero resulta que no podemos sacrificar nuestro riñón y nuestra condición de salud por una baja hidratación, sobre todo en un país que es tan caliente y donde estamos expuestos de manera externa a las altas temperaturas. Así que hay que hacerle ganas a tomar agua y recordemos que no nos hidratamos ni con bebidas dulces, ni con bebidas enlatadas, ni con bebidas gaseosas cargadas no solamente de sal, sino cargadas de mucho azúcar y muchos químicos. Y como estamos en Saber Vivir, pues recordemos que siempre tenemos que estar con esa decisión de quererlo hacer mejor y de estar más sano. Doctora, yo quería hacer una consulta. En este tiempo, embarazadas, una de las recomendaciones que le hacen es que tomen bastante líquido, bastante refrescos naturales porque también está propensa, aunque no padezca de hipertensión por la presión y todo, por lo del bebé y todo y los calores, pueden ser de que tengan hipertensión gestacional o algo así, también se le llama. Y otro de los factores es de que a veces no solo es el asunto de la presión, pues el asunto de la pastillita y los alimentos, sino a veces si padeces de hipertensión pero tiene un disgusto, también eso te ayuda a que te lleve más rápido eso. Lo que pasa es que recordemos que nosotros como seres humanos somos un sistema que tenemos influencia de diferentes partes. Entonces, obviamente, cuando nos disgustamos, se nos altera el estado de ánimo, estamos preocupados, nuestro cuerpo genera adrenalina, genera cortisol, son hormonas endógenas que generan cambios en nuestro cuerpo, se sube la presión, se sube la azúcar y hay cambios químicos que son reales. Entonces, siempre es el llamado a que para controlar ciertas patologías que pueden afectarnos con un derrame cerebral, con un infarto, pues el compromiso y la decisión de querer hacer las cosas diferente y estar más sanos es súper importante. Y la otra cosa que tú lo adelantaste también era la parte de, recordemos que esta es la época de la sopa de queso, que es bien salada, del consumo de sal, de que vienen aquellos mangos divinos y entonces va aquel montón de sal y vienen los jocotes y entonces es el montón de sal. Y vemos que, por ejemplo, también nos vamos a la playa o nos vamos a un balneario y salimos en familia y lo más fácil son los enlatados, los embutidos y los alimentos salados. Tenemos todos aquellos chips de paquetito, como digo yo, que abrimos el paquete metálico y entonces comemos las papitas, comemos aquellos frititos de maíz y qué sé yo. Y realmente son unos alimentos que a veces cuando nosotros decimos controlemos la sal, nos imaginamos solamente la sal del salero y resulta que la sal del salero muchas veces es la menor. La sal, se incrementa mucho el consumo cuando metemos todo este grupo de alimentos que son cargados en sodio y que particularmente en esta época se hacen frecuentes, pero ojo, si ustedes tienen hipertensión o alguno de los familiares que más quieren la padecen, pues vale la pena hacer una revisión de alternativas saludables para consumir en esta época, hidratarse bien, limitar la sal, tomar sus medicamentos, controlarse de forma ambulatoria la presión arterial para disfrutar esta época que es súper linda y que también hay muchos compartires en familia, pero obviamente siempre vigilando y enfocados a ser responsables con nuestra salud. Perfecto doctora, esas son excelentes recomendaciones, siempre esos litritos de agua que vayan de la mano, esas botellitas de agua que vayan con usted para evitar enfermedades, hay que aprovechar todas las épocas del año, porque todas, 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 todas hay que aprovechar, pero siempre con medida, agradecemos que nos haya dado estas recomendaciones. Algo que me quedó de esto es que ya no le voy a echar mucha sal a los ocoteros. No, imagínate, hidratación, bueno aparte del medicamento, verdad que es muy importante, medicamentos, hidratación y reducir el consumo de sal. Y pasarnos por el centro de salud, por la farmacia o conseguirnos aquel vecino que tiene el tensiómetro y chequearme la presión, nunca confiarme de que porque me siento bien voy a estar bien. Siempre es bueno echar una miradita y estar conscientes de que es una condición que se puede controlar y que bien controlada vamos a tener una súper calidad de vida y no nos vamos a complicar, así que ánimo para cuidarse muchísimo en este verano y no se pierdan el programa de la próxima semana, va a estar súper interesante. Muchísimas gracias doctora y sabe, ya está con nosotros la candidata Miss Nicaragua de Bufi. Quiero saber cuáles son esos platos espectaculares que hay de aquellos lados. Katherine Chavarría después más adelante estará con nosotros, así que usted esté pendiente para que conozca esta linda y guapa muchacha que se está disfrutando para este 24 de marzo, la corona más esperada por todas las chicas. Así que nos vamos a una pausa comercial, después de esto muchas sorpresas acá en su revista de Solación. Gracias.